Ayer se producía la firma en la que Ronaldinho se comprometía ya como embajador oficial del Fútbol Club Barcelona. Y le tienen al lado de Bartomeu. ¿Sabes con quién alucina Ronaldinho? ¿Con quién? Con Neymar. Ney es un fenómeno. Es el ídolo más grande del fútbol brasileño. Para mí va a llegar un día a ser el mejor del mundo. Suárez, Ney, Messi... Son fenómenos. Claro que si yo estuviera jugando juntos, ellos van a ser el doble de goles. Tres fenómenos juntos, pero sin envidia. Todos se divierten.